¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, yo estoy muy feliz y contenta porque hoy es un gran día. Ahorita chicos está demasiado temprano, son como las 8 de la mañana y no acostumbro a despertarme tan temprano, pero ahorita me paré con un humor de arreglar todo, poner todo en orden porque ahorita tengo un desastre de que estaba moviendo muchas cosas y pues encontré unos zapatos que la verdad solamente los usé como 4 o 5 veces y no los he usado porque se me ensuciaron, son blancos y la última vez que los usé le cayó salsa roja y yeah, entonces están demasiado horribles, like horribles, entonces ahorita los quiero disculpe si estoy hablando raro, pero estoy enferma en mi garganta pero sí chicos, ahorita lo que voy a hacer es tratar de lavar mis tenis y a ver que tal, ahorita les voy a enseñar como es que yo lavo los tenis blancos que he tenido también tengo unos white converse, all stars, entonces estos ahorita son unos nikes y les voy a enseñar como los voy a ir limpiando lo primero que van a usar, ahorita se los enseño, permítenme lo que vamos a usar chicos primero es baking soda es muy bueno para poder blanquear muchísimas cosas como ven ahorita ya le quité las agujetas las agujetas no están tan sucias, pero están sucias y así es como están mis zapatos chicos, están demasiado horribles y hay que pedirle a Dios que la verdad sí se les quiten como ven sí están usados, pero están demasiado buenos solamente los he usado como 5 veces y los he usado por todo el día entonces por eso están demasiado sucios y además no soy tan limpia como para tener zapatos blancos siempre entonces lo que voy a hacer ahorita es tratar de blanquearlo la verdad ya tiene como unas 4 semanas de que no le he quitado la mancha roja así que mi mamá dice que no se va a quitar pero ojalá y sí vamos a llenar aquí vamos a esperar que salga agua caliente vamos a ponerle un poco de down yo sé que no es lo que se tiene que usar pero yo sé que me va a ayudar pero lo que sí necesitamos es el baking soda y of course también no se les olvide el cloro vamos a usar el cloro y algo para poder tallarlo vamos a ponerlos aquí en el lavabo y obviamente los vamos a echar hacemos otra agua no hacemos, la llenamos con agua caliente y esto ahorita vamos a hacer un experimento así que ya que está así vamos a dejar un poquito de agua en el tope le echamos mucha baking soda bueno, de hecho lo podemos echar aquí donde están más las manchas intensas básicamente everywhere para let's just see how it goes, ok let's hope for the best también le echamos aquí creo que me voy a gastar todo en polvo pero it's ok y obvio no le vas a echar el soap a los tenis porque sí se pueden manchar entonces le vamos a echar un poco aquí en el tope oh, it looks really nice y, of course, también le echamos el cloro oh, shit también aquí le tienes que echar cloro everywhere en todos lados yo soy alérgica al cloro, chicos entonces ah vamos a ver qué tal nos va tienes que usar mucho cloro como ven aquí ya hopefully está aclarando un poquito el iris ya no tiene una mancha tan grande y hay que empezar a tallar also, don't forget about the shoelaces las aboguetas hay que meter esa aquí en el traster me gusta yo solo es es ya no es no se no no es 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 Hola chicos, acabo de cerrar esto, vamos a esperar lo mejor Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, jugarlo con agua caliente Recuerda que tiene que ser hot Real, real hot Hay que enjuagarlo muy bien que se le quite todo el jabón Yo la verdad no lo seco en la secadora Normalmente, me gusta ponerlos en la secadora porque, obviamente, no les da mal Entonces, yo siento que en la secadora sí les daña bastante Y pues, yo prefiero ponerlos afuera Ahora voy con las agujetas No, no lo seco en la secadora So guys I'm back Ahorita ya obviamente los termine de lavar Oh y chicos la verdad no hace bastante sol Pero vamos a tratar de hacerlo mejor Y así es como quedaron La verdad no pensé que quedaran así Pero quedaron más blancos de lo que pensé Y estoy muy contenta por eso So ya mira las agujetas también Muy blancas Y ya guys I really think you guys should try it Deberían tratar de hacerlo Esto si ustedes tienen unos tenis blancos Zapatos blancos Y si los quieren lavar pues traten de hacerlo Hasta debajo quedaron un poco blancos So ya guys you guys should try it out And yeah so this is the finished result Como les dije So I think you guys should try it out And yeah I don't know what else to say But this is the end of the video guys I hope you guys liked it You guys enjoyed it Don't forget to comment, like, share, and subscribe And yeah that's it Bye guys see you till next time 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 Bye guys see you till next time